El peor mes en la historia de Duel Links ha llegado, luego de tal vez uno de los mejores meses. Digo, por lo menos nos dieron a Doug Devil en el mes pasado, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez veremos el Se Vecina Cambios para el mes de Abril. Todo lo que se nos viene, ya sabíamos que iba a ser un mes un poco aburrido por el hecho de que hay Copacase. Pero este se va al extremo porque, bueno, mejor ahorita lo leemos. Pero antes quería mencionar lo de la actualización de efectos visuales durante duelos. Cuando empieza un duelo y sale la pantalla de Versus, bueno, en los duelos normales ya vemos que está el color rojo y azul. Pero aparte, en los duelos igualados, habrá una animación especial en la pantalla de Versus al principio de los duelos. También esta pantalla cambiará dependiendo del número de victorias seguidas que tengas. Tal vez te pongan estrellitas o cosas así. Porque también la duración de tu racha de victorias aparecerá al principio de los duelos. Y ahora cuando subas de rango tendrás una animación especial. ¿Ok? Vale. Simplemente son cosas visuales. Va, ahora sí nos vamos a lo que es el siguiente mes. Sabíamos que iba a llegar la Copacase a partir del día 6 y termina el día 18. Prácticamente se come la mitad del mes. Lo malo es que empieza después de una semana. Y esto lo dije en el directo de la otra vez. Creo que esto movió todo. Movió incluso la caja que iba a salir ahorita. En lugar de salir la penúltima semana del mes. O sea, va a salir el último día del mes. ¿Por qué? Porque la siguiente caja después de esto va a salir por ahí de una semana después de esto. Entonces, para que no se entrepusieran. Tuvieron que mover toda una semana. Y bueno, yo digo que Konami debería de iniciar las Copacase. Que no le importe que empiecen el último día del siguiente mes. Si no la querías anunciar en el mes anterior. Está bien, entendemos. Porque es el último día del mes. Pero no muevas todo nada más por una Copacase. Pero oye, mejor aún. Acorta la Copacase. Creo que nadie extrañaría dos días extras que siempre tiene la Copacase. Digo, ¿para qué son 12 días? Podría ser 10 días. Y listo. Nadie las va a extrañar esos dos días. Pero bueno, vámonos a la siguiente cosa. Bingo. Misiones de Guía de Turista. Consigue la nueva carta SR. Nueva, entre comillas. Porque ya la tenemos. Enfermera con vacuna. Si quieren verla, nada más vayan a sacar el logo de cartas. Y ahí pongan enfermera con vacuna. Estoy casi seguro que aquí se equivocaron. Estoy casi seguro que aquí debe ser algo nuevo. De hecho, por eso también digo que es de los peores meses. Porque incluso no está bien diseñado. Van a ver otras cosas que vienen que dices, ¿what? Luego nos vamos a mediados de abril. El circuito de misiones en curso. Completa misiones para correr por el circuito. Consigue recompensas como gemas. Y la nueva carta SR. Anillo del héroe. Vamos a ver la carta. Dice, selecciona un monstruo tipo guerrero. Con 1500 o menos de ataque. Equipa esta carta a ese objetivo. Monstruos que controla tu oponente con 1900 o más. No pueden atacar a este objetivo. Vale, simplemente es una forma de protegerlo de los monos. Iba a decir Wild Heart. Podría protegerse para tener más protección. Pero es una carta de trampa. Así que, no le afecta. Y bueno, creo que esta es la primera vez que el circuito da una carta que no sea genérica. O no sea de 5DS. Esta es GX. Sí o sí. Porque sale un héroe elemental. Pero se podría considerar como una carta genérica. Vale. Luego nos vamos a torneo de duelo stack. Ya esperábamos que aparecieran duelo stack. Debido a las habilidades que se habían filtrado antes. Según recuerdo, Kotori será nuestro compañero en sexal. Y creo que un Yugimoto también va a ser en DM o DSOD. Y las cartas que vienen aquí es UR, oráculo, arpía. Y la nueva carta es CR, reunión de los escorpiones oscuros. La arpía viene justo para lo de la caja. También trae más arpías. Que por cierto, si quieren ver todo lo de la caja, en la descripción encontrarán ese video. Y bueno, la arpía, oracol, lo que hace es su nombre. Se convierte en harpy lady mientras está en el campo o cementerio. También puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si controlas un monstruo de nivel 5 o mayor harpy. Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano. Y también, si esta carta se convocada de modo normal o especial. Puedes añadir una carta de magia o trampa desde tu cementerio a tu mano. Que especifique harpy lady sister en su texto durante la end phase. Ok, digo, si hubiera sido en ese momento hubiera estado genial. Pero como no lo es y es desde el cementerio también. Es como que, eh, no es tan buena. Pero ok, si se usa el Harpy's Pet Dragon. Yo creo que, sí, esta cosa va a ser buena. Igual, el sincro también, como es nivel mayor a 5. También te puede servir para invocar. Y luego la carta SR. Dice, si controlas un Don Salug boca arriba. Puedes convocar de modo especial cualquier número de Monstruos Dark Scorpion. Desde tu mano. Pero solamente una copia de cada uno. Ok, como ya tenemos un mono en el campo. No más podremos invocar hasta dos monos. Y los Dark Scorpion son los que ven ahí en pantalla. Eh, lo malo es que no tenemos a Don Salug. Así que, ¿cómo chingados vamos a usar esta carta de magia? Ni idea. Bueno, también es que digo que Konami la acabó en este... En estas noticias. Pero bueno, si sí está correcto. Porque sí veo viable que vengan estas cartas. Eh, lo más probable es que pongan esta carta de Don Salug. En el cambio de cartas para que todo el mundo ya la pueda conseguir. Aunque no sé qué tan poderosa sea. No sé si hay algún combo que se hacía en el TCG. Que la hacía súper rota. Pero bueno, vamos a leerla. Según yo no es la gran cosa. Dice, cuando esta carta inflige daño de batalla. Eh, puedes activar uno de los siguientes efectos. Descarta una carta al azar de la mano del oponente. O envía las dos cartas del tope del deck al cementerio. Supongo que lo que más quieres es quitarle la mano al oponente. Y bueno, no tiene la gran cosa de ataque. Así que, meh. Por eso es que digo que fácilmente lo pueden poner en el cambio de cartas. Vale. Luego nos pasamos a lo que sigue. Mediados de abril. Aparece un nuevo personaje. Gana duelos para obtener la nueva carta UR. Marioneta trucada. Cabeza de huevo. Y la carta SR. Marioneta trucada. Muñeca magnética. Y la frase del duelista es, con mucho gusto. Haré cualquier cosa por mis fans. Uy. Se llega el fanservice. Este, obviamente, es cuatro. Sabíamos que tenía que llegar en un evento de duelista rondante. Pensé que iba a ser complemento del rerun de Kaito. Pero bueno, como dije, hubiera sido mejor con Shark. Lástima que ya Shark ya tiene todos sus eventos. Por lo tanto, ya va a aparecer en el portal. Con eso, todos los que no lo tengan lo pueden obtener. Y también sus habilidades, bla, 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 bla. Vale, pero sigamos hablando de cuatro. Obviamente, todavía no vamos a obtener más cartas marionetas. Seguramente será hasta su próximo evento. Y que tal vez en ese evento ya también venga una caja que contenga marionetas. Por cierto, duelos tag es el evento principal después de la Copa KC. Y cuatro es el evento secundario después de la Copa KC. Vale, ahora sí, veamos las cartas. Gimic Puppet Egghead. Cuatro estrellas, mil seiscientos. Solamente puede usar el efecto de esta carta una vez por turno. Puedes descartar un Monster Gimic Puppet. Luego activa uno de estos efectos. Inflige ochocientos daños a tu oponente. Seguramente va a ser partido a cuatrocientos. O el nivel de esta carta se convierte en ocho hasta la End Phase. ¿Ok? Esto es más para hacer un Exist rango ocho. Entonces te da la posibilidad de hacer rango cuatro o rango ocho. Y la otra carta, la SR. Gimic Puppet Magnet. Dice, si tu oponente controla monstruos y todos los monstruos que tú controlas son monstruos Gimic Puppet mínimo uno, puedes como crear esta carta de modo especial desde tu mano. Y este es un monstruo nivel ocho. Así que ya con esto, invocas a este wey, invocas de modo especial al magnético y ya tienes dos monstruos de nivel ocho para hacer tu Exist rango ocho. Vale, muy bien, ya nos da una jugada desde ahorita. Y luego de esto, finales de abril, Camino del Duelista, Sexal. El alma de las invocaciones Exist. Vuelve el Camino del Duelista con una historia basada en Sexal. La aventura de Yuma, estudiante de la Academia Heartland, empieza cuando conoce a un misterioso espíritu llamado Astral. Vale, esto no es Crónicas de Duelistas, pero es algo parecido. Según recuerdo, creo que el Camino del Duelista es el evento de la ruleta. No creo que vaya a ser igual, pero lo más probable es que así como cuentan la historia, o bueno, contaban la historia en este evento, de la misma manera van a contar la historia. Seguramente van a cambiar unas cuantas cositas, lo más probable es que la ruleta siga ahí. Pero ya no tendrá tanto el tema de vaqueros. Y también, según yo, este evento es como para contar cosas de relleno, así que no sé qué nos van a contar. Tal vez lo inicial, cuando empieza todo el anime, donde conoce precisamente a Astral. Y lo más probable es que termine con el duelo contra Shark cuando está poseído. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan de esto. Lo único malo es que aquí no aparece absolutamente ningún personaje. Este es el evento que deberíamos estar esperando para que diga ¡Ey, nuevo personaje! ¿Y por qué? Porque ya aquí ya se terminan las noticias. Finales de abril, investigaciones de misiones de Duel Links, y no hay ninguna carta confirmada. Entonces, ¿what? ¿Ponami? ¿Qué pasó aquí? Tal vez estén empujando otra vez los personajes. Se me da raro, porque según yo, las únicas veces que empujan personajes es cuando acaba de pasar septiembre y que te dan tres personajes a la vez. Entonces te quitan un personaje, empujando poquito a poquito a los tres personajes. Entonces, ¿será que ahora nos quiten dos personajes por año? Ni idea. Pero bueno, en todo caso, estaremos viendo que el siguiente mes, al principio, debe estar apareciendo un personaje nuevo. Yo esperaría que sea de sexal. Pero bueno, digan ustedes qué opinan en los comentarios. Como dije, la verdad es que el mes está muy aburrido y muy mal hecho porque nos dan cartas que ni siquiera tienen el soporte todavía y nos reimprimen cartas también. Espero, espero que cambien todo esto. Espero que luego aparezca de que, ah, tuvimos un problema, esta carta no era, luego esta carta va a tener su soporte, bla, bla, bla. Pero bueno, digan ustedes qué opinan de el peor mes de Duel Links. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Cianon Echo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!